Hola amigos como están con ustedes una vez más Jesús Matisse, el día de hoy voy a enseñarles al fin después de tanto tiempo de estar investigando, hablando con amigos que se han ganado armas en Black Market tanto de ZP como de GP y he recopilado una gran información, una información muy importante que quiero compartir con ustedes así que tomen nota de lo que vamos a hablar hoy como se pueden dar cuenta al lado derecho de este video, de la pantalla, ustedes ven 5 flechas cada flecha está marcada con armas IGP, armas, armas, armas IGP y armas IGP son los puntos en donde más caen las armas y los GPs en el juego, incluyendo los cupones que son los puntos en donde más salen, pero eso más adelante vamos a ir viendo como es comencemos con esta primera opción que se llama un octavo en esta opción reconocida como un octavo, son las armas que más fácil caen ahí son la Galil ARM, la M37 Stake Out, la FN M249 Minimi, la K47K Knife en este punto es donde más caen estas armas, es donde más caen y está comprobado por mis amigos vamos a la segunda opción, que esta segunda opción es a un cuarto, vamos a hablar de ella en esta segunda opción, que es un cuarto donde caen armas, solamente me caen estas tres posibles armas que son la Gluten Gloom, la AWM Red Dragon y la DSR-1DC, ahí son donde más posibilidades tienen de caerme estas tres armas así que pueden ir escogiendo y tomando nota de que y en donde caen estas armas así que de todos modos, también dejaré en la descripción del video, estas fotos, estas imágenes en donde ustedes podrán tenerlo a mano en su computadora vamos ahora al medio, punto medio de la ruleta en este punto de la ruleta vamos a encontrar las siguientes armas aquí en el punto medio, vamos a comenzar a ganar lo que son los cupones es donde más cupones me salen en Crawfire, son de la mitad hacia abajo en esas tres últimas flechas y aquí en esta mitad, en el medio, punto medio del spin vamos a encontrar más posibilidades de ganar las siguientes armas la M60, ADB, la DSR-1 nos podemos ganar la QVC Takamo, la M4A1 Custom, la M4A1 S Patriot, la Chris Super B vamos a podernos ganar la M14 EBR, lo que es la Thompson y la Winchester en esta mitad, en el medio del spin recuerden, tengan todo esto muy pendiente porque son los tips que nunca nadie ha compartido y ha dicho tan claro en un video tutorial para Crawfire vamos a pasar ahora al 3 cuartos el 3 cuartos vamos a investigar que armas caen ahí ahora, aquí en esta posición de 3 cuartos vamos a encontrar las siguientes armas vamos a encontrar lo que es la Chris Super B-LM la Beretta AR-70 vamos a encontrarnos lo que es las pistolitas todas las pistolas incluyendo la Anaconda ADB que no la tengo aquí la DSR Eagle Camo la DSR Eagle Scope la Mouser M18 vamos a encontrar la M16 Camo la MSG90 la RPK Gold y cupones tengan en cuenta todo esto recuerden, es el único tutorial que les está enseñando todo esto así que anímense tomen nota descarguen las imágenes y los archivos que dejo adjunto en los comentarios de este video aprovechen esto no se ve todos los días amigos yo he querido compartir con ustedes este gran secreto o este gran estudio que hemos hecho con muchos, muchos jugadores de Crawfire de alto nivel de alto rango veamos ahora el punto número 5 el punto que se conoce como giro completo en donde podemos ganar armas y GP vamos a mirar que armas podemos ganar ahí bueno aquí en este punto 6 vamos a encontrar las siguientes armas nuevamente nos podemos ganar lo que es la Chris Super B nos podemos ganar lo que es la Galil ARM más cupones y la K47 y la K47 escope en esta última posición ahora teniendo claro lo siguiente y que ya hemos visto todas las armas las armas más famosas que tenemos en Crawfire si quieren ganarse alguna otra arma diferente tengan en cuenta estos puntos son 5 puntos pueden ir ensayando en cada uno de ellos en donde se lo pueden ganar listo así que imagínense el arma que quieren y comiencen a ensayar en los puntos que marcan estas flechas y así poder ganar bastantes cupones tener bastantes posibilidades de ganar armas y bastante GP listo muchachos no es más yo creo que con esto ha ayudado un poco más a la causa con respecto al juego de Crawfire y a las armas que queremos tener en él con ustedes estuvo una vez más Jesús Matiz yo soy demoledor en el juego Crawfire y soy el líder del clan Huracán los espero y que estén todos muy bien hasta pronto